Estamos aquí en la ciudad colonial, buscando un dichoso libro ahí, pero el libro no lo hemos encontrado. Yo lo vi Avante. El Avante no tiene nada. No tiene. Sí, está el Conde aquí. ¿Cómo se llama esto? La Zodipo Novoel. El Conde ahí, señores. Se está aquí en un lugar donde todo sigue igualito, como si nada hubiera pasado. Vean el Conde aquí de la capital. Vean, son en la ciudad colonial aquí de la capital. La cosa misericordia ahí, eso histórico. Vean, 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 la catedral de Santo Domingo de Ñapa, ahí salió. La Zodipo Merillo ahí, vean. La Zodipo Merillo ahí. Ahí estábamos ahí. ¿Qué le queda a uno? ¿Verdad, Fernando? Que tú ya te ves en la calle El Conde cuando era una Zodipo, pero eso nada más era una calle, me imagino yo. No se podía, no se podía, no se podía parquear, no se podía parquear los carros, porque era una, porque esa calle estrecha. Sí. ¿Y qué año fue que lo quitaron? Fue en el 87. Por ahí se hizo. Por ahí se hizo. ¿Y esa también es de dólar? Que dólar, 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 dólar. No, no, dólar. No, no, dólar. ¿Y quién dijo que iba a confiar dólar? Eh, la calle Isabela Católica. ¿Qué llamamos? ¿Dólar, dólar, dólar? Estamos viendo otra vez la parte de atrás de la Catedral de Santo Domingo. ¿Qué le voy a hacer? Mira la Catedral. Mira, hay cosas, cosas peatonales. Ahí, para que la gente oiga, no es el Conde peatonal. Este es el parquecito ahí. Ahí está la mujer de Amea ahí, cogiendo fresco ahí. ¿Qué es esto? Es incomodísimo andar aquí, en esta zona, aquí. Sí, eso está así. Pero señor. Mira eso, un ejemplo de trabajo ahí. Gente trabajando ahí. Ay, 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 ay. Por poco tú le das ahí. Ah, el trencito, mira. Ah, el trencito ese. Gran cosa, el trencito ese. O sea, hay que pagarle como alguno doscientos pesos. Esa es la calle El Conde ahí, ya, al final de la calle El Conde. Ya, porque no. Eso es para darle un tren a loco. Sí, para enseñarle a la gente. Estamos escuchando aquí el gobierno de la tarde, escuchando a Consuelo de Prader, la que pelea con la gente siempre ahí. Es General Luz Perón ahí. En el calle que nosotros estamos todavía bien. En Isabel la Católica, en la calle de Guanyangá, con un par de turistas ahí, de Amea ahí, ya. Ya, tú sabes. Y una yipeta parándose ahí. Eso es así. El edificio del Banco de la Asociación Popular, que era antes del recel. El edificio del Banco de la Asociación Popular, el vicealmirante Nicolás Cabrera Aria, el jefe de la Marina de Guerra, ahí está, para que vea, hay más reservas, yo sabes. Aquí nos unimos, todo el gobierno de la tarde. Hay gente que dice gran cosa, estaba ahí. Hay gente que son así, que son así, que son así, que dice, eh, gran cosa, eso ya, es gran vaina, eso. Un dolor inmenso por la pérdida de su hijo. Ah. Está andando ahí en el centro de la capital aquí. Y se acabó la grabación.